Carlos Pareja Cordero fue retenido por algunas obras en el Aeropuerto Internacional José Chávez, en Callao, en Perú. En ese lugar fue abordado por una periodista de un canal de televisión local. Pareja, quien según el ministro del Interior es primo de Carlos Pareja, Januseli, es investigado por Ecuador en el presunto caso de delito de lavado de activos. Yo creo que usted ha usado la palabra correcta, me han tenido retenido indebidamente. No me han dado ninguna explicación, pero me imagino que debe ser para hacer el juego a la autoridad ecuatoriana. Es una pena que ciertas autoridades se presten a este tipo de triquiñuelas y de tramoyas. Es una persona inocente. Esto es una infamia, absoluta infamia, construida deliberadamente para hacerme daño y con otros propósitos. ¿Usted tiene un proceso abierto judicial en el Ecuador? No he sabido hasta hoy que lo tuviera. Yo he entrado a este país legítimamente y legalmente. No tengo absolutamente nada. Esto, ustedes son testigos de lo que ha ocurrido aquí. Decenas de policías intentaron que yo me movilizara, sin motivo alguno. Yo he sido retenido. No tengo ninguna orden de detención, por lo menos que yo sepa. Me estoy yendo, pero obviamente todo esto con ánimo de darles tiempo y de ganar tiempo para que se forjen situaciones de otro tipo. ¿Tiene un proceso por lavado de activos en el Ecuador? No he sabido que lo haya tenido. Yo he venido aquí y me voy como usted me ve. Si lo tuviera, ya me hubieran detenido. Usted es abogado, ¿verdad? Yo soy abogado. ¿Usted llevó el caso Odebrecht? No, no, no. Yo he llevado el caso Isahías. Existe un homónimo mi otro, Carlos Pareja, pero no creo que eso tenga nada que ver con eso. ¿Usted tiene algún pendiente con la justicia ecuatoriana en todo caso? No, yo creo que la justicia ecuatoriana tiene un pendiente con todos los ecuatorianos. ¿Usted se va a quedar en nuestro país, señor Pareja? Todavía no he decidido qué voy a hacer, es muy pronto. Me comentaba que se iba a los Estados Unidos. Sí, en este momento la situación ha cambiado. Tengo que hablar con mis abogados y tomar decisiones de... ¿Está, digamos, pendiente buscar un refugio? ¿Hay una persecución? Mire, aún no tengo una decisión tomada. Usted me toma sobre la marcha, aquí están mis abogados, le agradezco enormemente. Me decías que venía con su familia. O sea, aquí está mi hijo. Muy bien, ¿se retira a un domicilio peruano? Sabemos que estuvo en un hotel, en este hotel justamente junto al aeropuerto. Sí, sí, me retiro al domicilio de un amigo. De un amigo, ¿va a quedarse en Perú por hoy, por lo menos? Por lo menos, sí. La verdad es que no sabría qué decirle.